Y ahora yo quiero que todos hagamos palmas, 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 palmas En procura del bienestar del país y su dignidad A sumarte, los amo cada uno de ustedes A sumarte, a sumarte esta alegría a esta fiesta Yo sí, ¿qué más? Vamos a construir la Argentina que soñamos Vamos a construir la Argentina que soñamos Que sepa el mundo Vamos a construir la Argentina que soñamos Vamos a construir la Argentina que soñamos Ay, creo que le habla usted, usted, usted Palmas, 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 palmas Que sepa, que, que, que Yo sí, ¿qué más? Que, 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 que sepa el mundo Y el amor de mi vida eres tú De mi vida, de mi vida Y mi mente se olvida de todo Si me mira, si me mira Y ahora yo quiero que todos hagamos palmas, palmas De mi vida, de mi vida De mi vida, de mi vida Quiero que bailen mi ritmo para abajo Quiero que bailen mi ritmo para abajo A sumarse, a sumarse, a sumarse, a sumarse, a sumarse esta alegría A sumarse esta alegría A esta fiesta A no ser dos manos Un beso enorme, enorme para todos Sí, bueno, bueno, hasta el Nos, 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 nos amo Amo este París Amo, am, am Amo este París DJ Juanma Hay muchos envidiosos que tiran la mala A sumarse esta alegría A esta fiesta Hay muchos envidiosos que tiran la mala Y los amo cada uno de ustedes Y los amo cada uno de ustedes Y los amo cada uno de ustedes Gracias De pa, 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 la chica de Memeran Gracias 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 Yo sí, qué mal Gracias Yo sí, qué mal Gracias De tres isletas, Chaco Obvio